Administración Biden y la dictadura cubana, negociación en la cuerda floja. Negociar con un régimen criminal es un riesgo y Washington no puede darse el lujo de fracasar. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a noticias importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. En los últimos meses, con el objetivo de estabilizar la crisis que asola Cuba, el acercamiento de la Administración Biden al régimen de La Habana, ha tocado asuntos como la avalancha migratoria de más de 366 mil cubanos hacia los Estados Unidos, la búsqueda de una solución que permita la liberación de más de un millar de presos políticos y el ilusorio plan de potenciar el desarrollo de un sector privado que no existe en la isla. Lo primero que hay que entender aquí es que estamos ante la crisis política, económica y social más profunda que ha sufrido la dictadura cubana en 63 años, que vivimos el escenario de mayor vulnerabilidad de un régimen que lo ha perdido todo, desde sus industrias más importantes hasta su fortaleza ideológica. El Partido Comunista de Cuba, PCC, y la Unión de Jóvenes Comunistas se ha desinflado sin remedio. La apatía y el rechazo de los jóvenes a ingresar a sus filas son evidentes y públicas, a lo que se suma el rechazo de los militantes de la UJC por ingresar al PCC. Es fácil comprender por qué los jóvenes perciben al PCC no como un partido político, sino como un aparato paramilitar represivo de burda propaganda política ideológica, cuya misión es mantener el control de la sociedad, amedrentar, adoctrinar y asfixiar a las libertades individuales. Sencillamente, no existe fórmula que salve a la dictadura cubana de este hundimiento endógeno, resultado de un modelo irreformable y totalmente fracasado. En 2022, el sistema de gobernanza del país colapsó, por lo que solo la represión logra mantener en el poder a la oligarquía encargada de negociar un respiro con la administración Biden. Como es sabido, Cuba se encuentra atrapada en una espiral inflacionaria, la debacle de la industria turística, la muerte de la industria azucarera, el incremento de la deuda externa, el incumplimiento de los pagos, la escasez de alimentos y medicamentos, la crisis de vivienda y de transporte, el colapso del sistema energético nacional, el sistema de salud y la falta de libertades y oportunidades para generar riquezas. Estos son algunos de los problemas más gruesos que agobian diariamente a la población y que no podrán solucionarse mediante una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y La Habana. El causante de estos problemas es el mismo verdugo que planificó la inmigración masiva de cubanos, apoyándose en su socio dictador político Daniel Ortega y Andrés Manuel López Obrador, con el triple propósito de aliviar la tensión política interna, lucrar con el tráfico de personas y generar una crisis migratoria que pusiera en apietos la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por otro lado, está la cuestión geopolítica marcada por la invasión de Rusia a Ucrania. El apoyo dado por el régimen cubano a Vladimir Putin confirma el señalamiento de Cuba como un país que apoya el terror. De igual manera, son visibles los permanentes actos de injerencia del gobierno cubano en la desestabilización de las democracias en América Latina, como recientemente se vio en la crisis peruana. En medio de las negociaciones con los Estados Unidos, el régimen cubano ha anunciado que pretende transformar su modelo económico, tomando como ejemplo el esquema mafioso de Putin. De igual manera, trata de consolidar su alianza con el aprobioso régimen iraní, enemigo de Washington y connotado desestabilizador internacional, promotor y gestor del terrorismo. Ante esta realidad, ¿hacia dónde van las negociaciones de la administración Biden con la dictadura cubana? ¿Acaso tiene algún sentido lograr la liberación de más de mil presos políticos en la misma clave en la que fueron liberados recientemente 202 nicaragüenses? ¿Acaso es esta moneda de cambio la que busca la dictadura para hacerse la lista de países que apoyan el terrorismo? Y por último, ¿acaso cambiará esto la conducta terrorista de la dictadura cubana? Obviamente no. Los más de mil presos políticos que han sido condenados injustamente en Cuba deben ser liberados incondicionalmente y no se puede permitir otra liberación que la que regresen ya a sus casas junto a sus familias y seres queridos y bajo ningún concepto deberá aceptarse que se les imponga el destierro forzoso. Negociar con un régimen sin timonel es un ejercicio inútil. Cuba vive un vacío de poder. A punto de cumplir 92 años, el dictador Raúl Castro solo aparece para dar fe de vida. Por su parte, el títere castrista Miguel Díaz Canel, designado por el propio Castro como presidente del gobierno y primer secretario del PSC, ha dejado incontables ejemplos de su mediocridad y falta de carisma, lo que acelera la crisis de legitimidad. La muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien fuera el verdadero hombre del país, ha dejado un vacío enorme en la nomenclatura. Sumida en una pugna interna entre el gobierno tecnócrata y el burócrata, presidido por Miguel Díaz Canel, la familia Armando de Gaeza y algunos generales cercanos y la vieja guardia del partido. Otros esperan a la sombra que se produzca un súbito acontecimiento que los ubique en posiciones más determinantes. Esta situación no permite tomar decisiones consensuadas, por lo que se dificulta aún más encontrar una salida. Mientras todo esto sucede, la administración Biden ha tratado de frenar la crisis migratoria en una de las negociaciones que podría incluir la excarcelación de los presos políticos y el levantamiento de las sanciones, entre las que se encontraría sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terror. La estrategia se basa en el supuesto de que el régimen lleve a cabo una apertura económica y hasta el momento, a pesar de la crisis, La Habana no ha dado indicios de ir en esa dirección, ni siquiera de proponerse transformaciones económicas, más bien ha anunciado ir hacia el modelo mafioso de la Rusia de Putin. Entonces, ¿qué saldo positivo obtendría la administración Biden con una negociación como esta? Sacar a Cuba de los países terroristas allanaría el camino a los oligarcas de Gaeza de seguir lavando capital y les facilitaría las rutas financieras para robarse un dinero que les pertenece a todo el pueblo cubano y dicho sea de paso, le facilitaría a Vladimir Putin un nuevo atajo para evadir las sanciones y lavar a su vez el capital de sus propios oligarcas. El régimen cubano está en bancarrota, ahogado financieramente con sus industrias quebradas y sin ni siquiera sus principales aliados a sus principales aliados políticos le puedan prestar dinero, no es capaz de satisfacer las necesidades básicas del pueblo y se ha desentendido de muchas áreas. ¿Por qué entonces plantearse como una estrategia la de darle una bocanada de oxígeno al régimen en vez de apostar por darle un jaque mate? Hoy, La Habana reconoce una deuda de alrededor de 20 mil millones de dólares, otros 26 mil millones están en mano de los acreedores que esperan la oportunidad para poder cobrarlos. Esa suma de 46 mil millones de dólares es ya mayor que la de 42 mil millones que les fueron condonados en 2015 como parte de la gestión del deshielo llevada a cabo por Barack Obama. Solo el reponer la matriz energética del país tendría un costo casi de 10 mil millones de dólares que igual monto requeriría la industria azucarera. Es muy fácil sacar cuentas y entender que una negociación no va a resolver esta ecuación matemática que hoy tiene hundido al régimen cubano y arrastra consigo al pueblo cubano. Por si fuera poco, cualquier dinero que entre al país va a parar como siempre a manos de caeza y a la construcción de hoteles de lujo. En una isla en la que la ocupación hotelera no pasa el 35%, remesas, salarios de médicos en el exterior, exportación de tabaco y lo poco que se exporta va a manos de caeza a través de su banco financiero internacional, sancionado por los departamentos de estado y del tesoro de Washington. ¿Qué garantía hay de que el dinero que entra al país se utilice en beneficio del pueblo cubano? Pues ninguna. El sistema está diseñado para desfalcar, invertir en activos manejados por los oligarcas y enrutar las ganancias a cuentas ocultas en paraísos fiscales. ¿Resolverá una negociación este método de explotación esclava y de desfalco? Pues obviamente no. La caída del régimen cubano es cuestión de tiempo, por lo que no sería más estratégico para la administración Biden dejar que el propio régimen se hunda por sí mismo y tomar las medidas necesarias para que sea el pueblo cubano quien dé la estocada final. Y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.